Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu cimierta, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente a mi vida, aquí a mi latito Déjame nace el faro, poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No sé, drama, bum, bum, bum No sé, loca, sim, sim, sim Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mamá Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, hoy me tienes tenita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos tú y yo No sé, drama, bum, bum, bum Desde la casa, sim, sim, sim Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mamá Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides, por favor De lo que sea, con tu mamá Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Que la vida Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Que la vida Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos, que no lo puedes sentir Porque lo siento así Porque lo siento así Mira en sus ojos, sí Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Beso Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no perdí la espiral Dile qué hace, ilumíname Qué es la vida, como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Qué es la vida, como el sol del aire para los dos Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor, amor Qué es la vida, como el sol del aire para los dos Quieres la vida